Es un simposio que se viene llevando a cabo desde el año de 1987, en donde se dan a conocer los resultados de las principales investigaciones que se llevan a cabo en Guatemala y en algunos otros lugares de Mesoamérica El simposio de arqueología guatemalteco siempre se lleva a cabo en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en la zona 13, de lunes a viernes a partir de la próxima semana, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde La cita es del 15 al 19 de julio en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología y Etnología ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!